Big Boom Un placer, adelante Siéntate aquí en Benidorm, que me has venido desde Salamanga Has estado por Valencia Sí, la verdad que duro el viaje, pero aquí estamos Seis horitas, bro, ¿no? Seis horas Casi nada Bueno, antes de hablar de lo que has estado haciendo por aquí Y conocerte un poquito más a fondo Quiero que para quien no te conozca O ya te conozca un poquito Sepa un poquito más de ti ¿Quién es Big Boom? Bueno, pues a ver Yo soy un artista de allí, de la ciudad de Salamanca Empecé en esto de... Empecé con el rap, en verdad A los 15, 14, 15 años Empecé a escucharlo, obviamente, un poco antes Pero yo ya veía eso y yo decía A mí me mola eso Me mola eso y me gustaría hacer eso Entonces, pues ya empecé a escribir mis primeros temas Con 14, 15 años Y ya a partir de ahí, pues Se fue a más Enseguida encontré un estudio donde grabar Y lancé mi primera maqueta Aunque luego la primera maqueta, la verdad que No tuvo la repercusión que tengo ahora En la primera, bro En la primera, claro Pero la verdad que me gustaba Me gustaba Seguía con ello Y fue a más Si digamos que en resumen das cuenta Ahora mismo Big Boom es un artista Pero englobado en el trap ¿No? Porque tú hacías rap Pero ahora te has pasado al trap Ha habido cambios, obviamente Porque, claro, siempre buscas eso Yo por lo menos siempre busco Hacer algo nuevo Y ya estaba muy Muy encasillado en el rap Y quería darle un aire nuevo A lo que estaba haciendo ¿Pero por qué te pasas al trap? ¿Por qué está de moda? ¿Por qué el ritmo? ¿Por qué te pasaría? Me llamó mucho la atención Porque además Era lo que yo Era en la movida Que yo estaba enfrascado Sin siquiera saber Que se le llamaba trap Ni nada Ah, o sea, empezaste Con un ritmo más rápido Sin saber que era eso Entiendo Y sobre todo también De dónde viene el trap Que viene de, pues De la calle De la delincuencia Todo eso Y yo he tenido Mis épocas más oscuras Entonces yo ya estaba Enfrascado en eso Sin saber lo que era Y ya pues viéndolo En algunos videoclips En tal Se ha empezado a instaurar A instaurar hace poco Y ya viéndolo dije Hostia, me mola esto Que hago trap, ¿no? No, a ver Musicalmente no Pero la esencia De dónde viene eso, sí Ah, el tema de Putas drogas Bueno, tampoco eso Pero sí, algo así Algo así Entonces Yo dije A mí me mola Me mola esto Y quiero hacerlo Entonces Yo hacía rap Y a partir de ahí Ya di el salto Ya dije Voy a hacer algo más De este rollo Ya, ya entiendo ¿Y por qué empiezas a escribir Realmente con 14, 15 años? ¿Por qué? ¿Te pica la curiosidad? ¿Por desahogo? ¿Qué motivo tenías? ¿Cómo te digo? Me molaba Como lo hacían Otros artistas Entonces yo decía A mí me mola este estilo Me mola este rollo Y yo quiero hacerlo Aunque no tenía ni putidad De cómo hacerlo Pero yo Por mi cuenta Me empecé a escribir Mis temas Me empecé A buscar instrumentales Para hacer Mis vainas Y poco a poco Al final Al principio no me salía nada Normal Pero poco a poco Empecé ahí A escribir mis cosillas Tal Tenía un micrófono De estos Un micrófono de mierda Un micrófono de un euro De estos De los chinos No, el que te viene con el PC El básico ¿Sabes? Sí Y empecé a hacer ahí mis cosillas Al principio me escuchaba la voz Y decía ¿Qué es esto? Pero poco a poco Luego ya Me grabé en mi primera maqueta Me acuerdo que Es que no había nada Porque en mi ciudad Yo de donde vengo De Salamanca Te quería preguntar sobre eso ¿Qué hay en Salamanca? Es que es la prehistoria O sea Yo con todo el respeto Y con todo el amor a mi ciudad Allí vamos muy atrás O sea Si España ya va atrás musicalmente Allí ya ni te cuento Hombre Norte Frío Ya es que no es eso Es el tema de la mentalidad La mentalidad allí es muy cerrada No es como por ejemplo Por aquí En Valencia En ciudades más grandes ¿Sabes? Allí en cuanto alguien hace algo Que se sale un poco de lo tradicional De lo normal Ya ¿Cómo llevas eso? Que también te quería preguntar El tema del hateo Porque para poner un poquito En situación Salamanca Ciudad donde no hay mucho artisteo Donde apenas hay rap y trap Claro En verdad sí hay Pero son más rap ¿Sabes? Más también freestyle Más Pero algo así como esto Trapero lo que tú haces No hay un caso ¿Y cómo llevas tú ese tema de críticas? Porque sí que te he visto muchas veces en Instagram Se han relajado Se han relajado Ya Yo qué sé Al principio Cuando pegué el pelotazo Por así decir Con la de Real Big Pues sí que era Constante Era machaque Pero yo les doy las gracias Porque eso significa Que lo que he hecho Estás haciendo algo bien Porque si no Yo siempre digo Nadie dispara a alguien Que ya está muerto Tal cual Entonces yo Eso significa que yo me estoy moviendo Que yo estoy haciendo cosas bien Entonces Que estoy en el punto de mira Que me tienen ahí todos ¿Sabes? ¿Pero por qué? ¿A qué se debe ese hate? Pues yo creo que en parte A la no aceptación De algo nuevo A Al miedo también De algo nuevo ¿Qué pasa cuando hay algo nuevo? Y no se conoce Miedo En verdad se traduce a eso A miedo Y a ¿Qué es esto? ¿Sabes? Sí, desconocimiento La respuesta ante eso Es Atacar ¿Sabes? Y va Ahora ya Me lo tomo Más Antes Más a pecho Me jodía mucho Ahora ya me lo tomo Ya es que paso Directamente Uno más Siempre A ver Hay veces que sí Que te pilla un mal día Y Hombre Somos personas Ante todo Ante El personaje Siempre detrás Hay una persona Yo siempre intento Morderme la lengua Pero es que hay alguno Que Pero que a ver Que es que al final Es la vida de un artista A cualquier artista Le pasará ¿Da más de comer el trap Que el rap? Vale Esa es otra pregunta Vale, sí En verdad sí Pero Por mera comercialización Por mera El trap es lo que vende Lo que está pegado Es que es lo que vende Es que es así O sea Ese cambio No lo hice por eso En verdad Yo lo hice Porque a mí me molaba No, no te lo digo A nivel personal No, ya, ya Y yo te digo El rap A no ser que ya tengas Un nombre Un nivel ya acogido Una fama ya acogida Sí, abramos El que empiece ahora A hacer rap Lo tiene muy jodido Porque es que el rap Ya es algo Que para mi gusto Y bajo mi punto de vista Ya está un poco atrás ¿Sabes? Sí que hay ahora El rap Un rap Que es de otra forma Que es como un rap Más moderno Se podría decir Pero es que ahora Lo que está mandando Es el trap Me da curiosidad ¿No? Porque realmente Eres un salamantino No sé si algo Tendrá de relación La ciudad O lo que fuere O algo de tu vida personal Pero tú cantas mucho En spanglish Mezclas mucho El inglés con el español Siempre me ha molado ¿Por qué motivo? Siempre me ha molado Lo que pasa Que nunca me he atrevido a hacerlo Y ahora que lo veo Un poco más Y ahora que escucho más Americano sobre todo Ajá Al principio De las primeras canciones No lo pronunciaba bien Eso me... Yo por mi cuenta Lo he intentado mejorar Y creo que lo he conseguido Aunque todavía me falta mucho Que mejorar de pronunciación Pero sí que siempre Me ha llamado la atención Porque yo cuando... Yo mismo me noto Que cuando canto en inglés Canto como con más rollo Es que tiene más rollo El inglés Sí, es verdad Así están los americanos En el trap Súper pegados Exacto Pero vamos Que no es por nada personal Simplemente que te gusta Me mola Me mola Cuando rapeo en inglés O canto en inglés Siento como que estoy haciéndolo Con más rollo Ajá Cuando es en español Pues es el idioma en el que hablas Normalmente Es como que estás haciendo algo más Tal vez me equivoque Pero me parece que estás como muy influenciado Ya no solo a nivel musical Que creo que en parte un poquito Que bebas de esa vertiente Que para mí es Kit Keo en el trap Pero también Como estilo de vida Estilo artístico Me parece que te asemejas a Kit Keo y López Fíjate lo que te digo Me lo dicen mucho Pero porque A ver, quieras que no Él también Tiene un rollo muy de allí Muy como americano Yo me fijo en eso mucho Porque es que aquí no hay nada Y el único que está haciéndolo bien aquí Junto con otros cuatro más Es él Sí En verdad Realmente sí Mucha gente está intentando hacer trap Y no tiene ni puta idea En verdad Ya ni de lo que es el trap Ni de lo que es la musicalidad Exacto Entonces Para mí sí Pero porque es eso Es el La La influencia de allí De América De Estados Unidos Que allí es de donde viene Mezclado con el Spanglish Con su Toki Yo ahora escucho mucho de allí De hecho de España Ahora mismo no escucho a nadie O sea, escucho ya Ni a López tampoco Porque sí que me parece Que tiene un poquito de López Cuando quiero escuchar Letras Cuando quiero escuchar Mensaje, ¿no? Sí Pero Pero para el rollo Pues me mola más lo americano Como influencia Digamos Aparte del americano Aquí por quedarnos con algo de España Sí que podríamos decir Kit Keo y López De ahora sí De ahora últimamente Sí incluso Quizá un poco Kinder malo ¿Ah sí? Pin flaco ¿Anda? Algo, algo he escuchado Me sorprende Eh... El Ceci también Aunque sea un personaje de la hostia Ya ¿Vale? Porque tal Pero tiene su toque Tiene su arte Ajá Lo que hace Has estado por Valencia Hace nada Grabando un videoclip Ayer justo O sea Y liándolo bastante Por lo que he visto por Instagram ¿Qué tienes ahí? No quiero revelar nada todavía Hasta donde puedas leer Pero sí, se viene algo bastante gordo Bastante currado Bastante elaborado Le he echado muchas horas Mucho trabajo Mucha organización Y la verdad que ha salido Bastante mejor de lo que esperaba Así que ahora ya se lo falta Pues esperar a ver cuando lo lanzo Pero sí ¿Por qué Valencia y no León? No se ha dado así No sé Queríamos algo más playa Algo más costero Más costero, ¿no? Queríamos algo más así Acierto total La próxima vez en Benidorm Bueno, se verá ¿Haces freestyle? ¿O has hecho freestyle? ¿Has batallado? He hecho freestyle Y hago freestyle Pero me lo tomo más como un hobby Más entretenimiento, ¿no? Sí Más cuando estoy por ahí con los colegas Tomando algo Y si surge, pues surge Y si no, pues no Pero rollo decir batallero, tal Antes sí Antes sí que he tenido mis épocas batalladas De batalleras, de ganar batallas En mi ciudad Ah, ¿vaya? Sí, pero Era algo, pues Que yo sabía que no iba a tirar por ahí, ¿sabes? Hobby total Sí, hobby Entretenimiento Yo sabía que por ahí no iba a tirar Porque lo mío A mí lo que me gusta de verdad Es la música La música Pasa mucha hora ¿Tienes una colabo con Krier? Pero yo creo que de las pocas que hay realmente Tengo también otra con The Kid Héctor Un chaval de Madrid Que también le está dando muy duro Y próximamente también se va a venir otra con ese chaval Eso es lo que te quería comentar Pero tienes muy pocas colabos Eso Porque te gusta a ti cantar solo No te va Yo soy más de Sí, de hacerlo yo mi rollo Porque encuentro muy poca gente Con la que diga Vale, con este Con Pagino, ¿no? Exacto Y alguna que digas tú Mira, con este me gustaría hacerla Tenía una pendiente con un chaval Dominicano Que le mete muy guapo Pero Le metieron en la cárcel No me digas Con unas movidas Ahora parece que sí que está arreglándose un poco Y está pendiente con él A ver Pues te va a ir conveniente Luego es que estas cosas En la música de este estilo Van muy ligadas a también Problemillas Ya sabes Mira, justo me la has puesto en bandeja El trap Puro, digamos En esencia Puede ir más allá de Lo típico, ¿no? Putas drogas Soy el mejor Voy a ir más allá Musicalmente, dices Musicalmente, sí Musicalmente tú puedes hacer A ver, puedes hacer lo que quieras Porque musicalmente Yo pienso que todo vale Y todo es respetable Porque si te nace a ti hacer algo Vale, todo está bien Y hay que respetarlo Pero Como esencia Como esencia El trap viene de eso Es que viene de eso Viene de la calle Viene del trapicheo De drogas Delincuencia Viene de ahí Y tenemos que admitirlo Que viene de ahí Mucha gente Escucha trap o tal Y no saben Ni lo que están haciendo Ni lo que están escuchando Ni de dónde viene Es una vertiente del hip hop Que viene de toda Sí, es como decir Que el rap Como la escoria Bueno La parte oscura La parte oscura del rap Sí, totalmente Es como decir Que el rap No puede ser contestatario En esencia, ¿no? Es así Cada uno lo puede hacer De la forma Musicalmente lo puede hacer De la forma que quiera Puedes hacer un rap Más romántico Igualmente Si quieres hacer un trap Romántico O un trap Hablando de Es que de lo que quieras Porque musicalmente Es una cosa Y otra cosa Es de dónde viene Ese género Y cómo ha nacido Mójate Con un sí y con un no ¿Eres el futuro del trap En España? Sí Yo creo que sí ¿Comencido 100%? Yo creo que sí Dame tus motivos Yo tengo mi creencia De que todo es posible Y de que si otros han podido Yo también puedo Pero qué diferenciación tienes Para decir Mira Yo puedo ser el futuro Del trap en España Porque me lo estoy currando Porque me estoy haciendo un hombre Porque poco a poco En un año en verdad He conseguido de nada A ya tener mis cosillas ¿Sabes? Y si sigo por esa línea Y me lo curro cada vez más Cada vez más Con constancia y tal Pues puedo llegar ¿Por qué no? Y ya que estamos hablando De futuro ¿Qué proyectos tienes así? No sé si tienen que ver Con la música o no Tienes entre manos En tintero Y guardaditos en un cajón Tengo A ver Me gustaría Te puedo hablar De lo que me gustaría hacer Y de lo que fijo Sé que voy a hacer Tírale Tírame a lo fijo Y luego lo que te gustaría A lo fijo Tengo Pues por ejemplo Una colaboración pendiente Ya te digo Con este chaval Con Néstor A lo fijo Me gustaría hacer un álbum Algo Profesional Breve Breve Pero Pero Consistente ¿Sabes? Más videoclips Ahora Con mi amigo Y manager Tengo Varios trabajos pendientes También Porque hemos comprado Una cámara Para montarnos Por nuestra cuenta Y eso Eso de momento Y giras Y algún Gol o tal Eso es algo Que tengo más pensado Pues para cuando Ya vaya la cosa Más de cara De futuro ¿No? Bueno Tienes bastantes cositas Entre manos Y es que realmente Es lo que tú dices Llevas un año ¿No? En serio Sí En serio Desde la de Real Big Desde ahí Puedo decir Que me lo estoy tomando En serio Porque antes era más Pues eso Y de ahí para arriba Y de ahí para arriba Sí, sí No queda otra ya Big Agradecerte mucho Que hayas venido Desde Salamanca Para la entrevista Igualmente Siempre Empiezo por el principio Y acabo por el final Es algo que creo que Has visto alguna entrevista Y sabes cómo va Y al final evidentemente No lo podemos ver Pero más o menos Vamos a hacer una estimación ¿Cuál es tu meta Personal y profesional? Tanto dentro del trap Como ya a nivel personal En tu vida ¿Cuáles son tus metas? Lo más que pueda Lo más alto que pueda llegar Ahí voy a llegar Tanto a nivel personal Como profesional Sí, sí Estás pegado en el trap Es que es eso Es que no hay límite En verdad No hay límite No puedes decir hasta aquí No, es que no existe límite Y si existe Pues se puede sobrepasar Dí que sí Es así Big Muchísimas gracias Big boom Encantado